Se juega en la provincia de Buenos Aires la pulseada probablemente más trascendente y a la vez la más complicada. Nosotros no inventamos, no mentimos, no usamos golpes bajos, no puede ser el método de la mentira, no puede ser el método de la estafa, no se puede hacer cualquier cosa, decir cualquier cosa, repetir cualquier cosa para buscar el voto, no se puede. Hubo otros gobiernos que con una situación de crisis, sin buscar excusas, sin hacerse los distraídos, se pusieron inmediatamente manos a la obra y crearon 6 millones de puestos de trabajo, ese fue Néstor, esa fue Cristina. No excusas, no marketing, no mentira, realidades, hechos, trabajo, responsabilidad, gobierno, ese ejemplo. Tenemos una gobernadora que en lugar de defender a los bonaerenses, lo defiende a Macri, potencia la política, la multiplica y empeora más las cosas. ¿Cómo no vamos a venir a decir que la provincia de Buenos Aires tiene que ponerse de pie? ¿Cómo no vamos a decir que con su capacidad productiva, con sus científicos, con sus maestros, con sus laburantes, con sus empresarios, con sus productores rurales, no vamos a poder poner en marcha la provincia? Porque ya han advertido que de ganar las elecciones van a seguir por el mismo camino y más rápidamente. Si ese es el único camino que ven, que lo tomen ellos y que el 10 de diciembre nos dejen a los bonaerenses trabajar, nos dejen a los bonaerenses producir, nos dejen a los bonaerenses vivir en paz, nos dejen a los bonaerenses, con orgullo mostrar que en esta provincia nadie va a bajar los brazos y nadie se va a rendir. Compañeros y compañeras, estamos acá, se nos vino la noche y la vamos a terminar diciendo que ahora en agosto y después en diciembre tenemos una sola tarea, seguir convenciendo, seguir escuchando, seguir llevando a la gente hacia un futuro mejor y llenar las urnas de votos del frente de todos, en la Nación, con Alberto y con Cristina, en la provincia, con Verónica Magario, en todos los municipios. Tenemos que cerrar este capítulo, tenemos que ponernos en marcha. Compañeros y compañeras, gracias por venir, muchas gracias por estar, muchas gracias por bancar, fuerza, fuerza y a militar, a militar y a militar. Muchísimas gracias, gracias Mario, gracias Cuto, gracias compañeros.